Mira, 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 que auténtica maravilla. Hoy te presento tres postres fantásticos que no necesitan utilizar horno y tampoco llevan huevo. Hola, golosones. Hoy venimos con tres postres sin horno y sin huevo. Todo a ventajas. Comenzando además por esta maravilla de torta o pastel de queso. Increíble, muy fácil de hacer y riquísimo. Comenzamos directamente con la receta. Lo que voy a utilizar son galletas. De estas de chocolate. Te valen de cualquier tipo. En mi caso voy a utilizar estas de cacao tipo María que se deshacen súper bien. Vamos a utilizar 180 gramos que es casi un paquete. Y las vamos a triturar súper bien con una trituradora de alimentos, por ejemplo. Pero si no la tienes las puedes meter en una bolsa y machacar. A este polvito de galleta le añadimos 50 gramos de mantequilla. Ahí está, que es más o menos un tercio de taza. Lo que hago es calentarla un poco en el microondas para que se licúe. Pero puedes calentarla como quieras. Lo que haremos será colocar el polvito de galleta de cacao o galleta de chocolate en un recipiente amplio. Y le añadimos una cucharada de leche. Ahí está, perfecto. Que equivale a unos 10 mililitros. Ahí está. Le sumamos también la mantequilla licuada que habíamos preparado justo antes. Y mezclaremos súper bien hasta tener una textura más o menos uniforme. Queda como una arena mojada o algo parecido. Bueno, la cuestión es darle vueltitas y vueltitas hasta que tengas una textura y color totalmente uniforme. Venga, ahí está. ¿Ves? Si es que se mezcla en un momentito. Luego cogemos un molde, en mi caso de 18 centímetros de diámetro, que tengo forrado con papel de horno. Y lo que hago es colocar esta mezcla de galleta en su interior. Ahí vamos. Perfecto. Y ahora, con la parte de abajo de un vaso, vamos a apretar muy bien para prensar. ¿Ves? Aprietas y queda prensadito. Buscamos que tengamos un fondo totalmente cubierto con una capa totalmente uniforme y apretadita. Por otra parte, vamos con la crema. Colocamos 150 gramos o tres cuartos de taza de mantequilla en un recipiente amplio. Mejor que esté a temperatura ambiente. Le añadimos azúcar glas, unos 80 gramos o media taza. Y un chorrito de esencia, aroma o extracto de vainilla. Ahora, con ayuda de una lengua de repostería, que ya sé que llamáis la miserable, la mezquina o la espátula, le das cañita. Vas aplastando la mantequilla hasta que te quede más cremoso. Y luego, con unas varillas, le das el toque final. Pueden ser manuales o eléctricas, pero que quede cremosito total. Esto hay que batirlo súper bien para que quede una crema muy, muy, muy cremosa y aireada. Así que, en este momento, a la mantequilla hay que darle un poco de caña. Ya veis que queda una textura súper, súper cremosa donde quedan los surcos marcaditos. Por otra parte, cogemos queso de untar, 400 gramos o un paquete y un cuarto, y lo batimos también. Yo estoy utilizando queso crema o queso de untar de toda la vida, que algunos llaman filadensia. Bueno, no lo digo en alto porque a mí no me patrocina nadie. Pero puedes utilizar otro tipo de queso. Siempre que sea blandito, por ejemplo, requesón o ricota, te iría fantástico. Y ahora lo que hago es tan sencillo como mezclar las dos preparaciones. Así que, cremita de queso sobre la de mantequilla, y a mezclar se ha dicho, así de fácil y así de simple. Y es que preparar cosas ricas muchas veces es muy facilito. De hecho, puedes utilizar las mismas varillas de antes directamente sin haberlas lavado, porque al final están de la misma crema. Así que da lo mismo. Has de batirlo súper bien hasta que quede montadito. Mira qué textura más densa te deja. ¡Perfecto! ¿Y esto qué haremos? Pues ponerlo en nuestra tarta, claro que sí. Así que lo añadimos al molde donde teníamos la base de galleta de chocolate. Pedazo de pastel que estamos preparando hoy. Una cosa súper rica, sin utilizar el horno, sin huevos y sin gelatina. Espero que te guste y que me regales un me gusta al vídeo, que eso siempre ayuda. Además, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día siempre de todas las novedades. Una vez que tenemos la crema, lo que haremos será alisar un poco para que quede un poco más bonita. Así que te puedes ayudar de una lengua de repostería o de la parte de abajo de una cuchara, que también te vale. Una vez que lo tengas más o menos bonito, te vas con ello a la nevera o refrigerador. Lo tendremos dentro durante al menos cuatro horitas. Pero oye, si quieres hacerlo de un día para otro, ¡perfecto! ¡No hay ningún problema! Para decorar voy a utilizar chocolate. Así que cojo media tableta y mira qué truqui. Con un pelador de patatas vamos pasando así por el borde. Y se generan una especie de brisnitas de chocolate súper vistosas, ¿veis? Así que ya sabes el truco. También se puede hacer raspando con un cuchillito, pero con el pelador quedan de un bien y de un fácil que impresiona. Bueno, paso el tiempo, tartita cuajada y lista, así que vamos a decorar y a desmoldar. Ahora, cogemos el chocolatito que acabábamos de rallar y lo vamos a espolvorear por encima de nuestra maravilla de pastelito de hoy. Y es que a veces se pueden preparar cosas súper ricas y vistosas y que la gente piense que trabajas el doble que cuesta mucho más. Que va a hacer cosas ricas. Puede ser fácil, además de divertido. Ahí está. Una vez que tienes suficiente chocolate picadito por encima, pues con ayuda de una cuchara lo vas extendiendo para que quede una capa más o menos uniforme. Y que quede bonito y cada uno que coja un pedazo del pastel siempre le toque una buena capa de chocolate picadito. Yo utilizo chocolate para fundir o chocolate para postres, pero podrías utilizar para esta cobertura el que quieras, porque aquí estamos para disfrutar. Así que te recomiendo que utilices uno que te guste un montón. Una vez que lo tienes decorado, solo te queda desmoldar. Así que vamos allá, retiramos el papel del lateral y mira qué pintaza tiene. ¿Que lo quieres subir de nivel? Pues alisas los laterales con la parte de abajo de una cuchara para que queden los huequitos cubiertos y tenga un acabado todavía más profesional. Y ahora, lo más importante, que al igual que en las personas, en los postres, es el interior. Y vas a alucinar con este pedazo de interior. Mira, 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 qué pintaza. Una súper tarta muy, muy, pero que es muy fácil de hacer con este cremoso corte. ¡Guau! Espero que te haya gustado la idea. Mira, 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 qué súper pinta, qué súper pinta. Seguro que te apetece hincarle el diente, claro que sí, pero si este de queso te ha gustado, no te pierdas este otro de galleta, que es una auténtica maravilla y que se hace súper fácil. ¡Hola, golosones! Empezamos directos al grano. Lo primero que hago es coger un paquete de galletas o 200 gramos y partirlas en pedacitos con las manos bien limpias sobre un recipiente amplio. También pico en daditos pequeños 100 gramos o medio paquete de nueces y eso se hace muy fácil con un cuchillo bien afilado. Por otra parte, coloco una taza de leche o 200 mililitros en un cazo. Le añado también un tercio de taza o 50 gramos de cacao en polvo puro. Cacao puro, no cacao de desayuno, colacao, un squeak, ni nada de eso. Además, le sumo un chorrito o una cucharada de esencia, aroma o extracto de vainilla. Y además, 100 gramos de azúcar, que es más o menos media taza. Y después lo que hago es mezclarlo todo súper bien. Ya que tengo un cazo antiadherente, utilizo unas varillas de silicona para no rayarlo. Si quieres, podrías mezclarlo también en otro recipiente y pasarlo después para evitar rayarlo. Luego, una vez que esté con una textura bastante líquida y uniforme, vamos a ir al fuego con ello. Vamos a colocarlo a fuego medio. Y vamos a dejar que se caliente mientras seguimos dándole vueltas. Ahora, notaréis como en cuestión de un par de minutillos, esto se deshace del todo y no ves ningún granito de cacao. En ese momento, puedes apartar del fuego porque estará caliente, deshecho y licuado todo uniforme. Ahora, en el recipiente amplio donde teníamos la galleta, sumamos la nuez picada. Vamos a remover un poco para que se reparta así de manera fácil. Fácil, perfecto. Y luego lo que haremos será volcar esta salsita de chocolate para que lo impregne todo. Así de fácil, para adentro. Vamos a colocar todo el líquido dentro y luego darle vueltecitas para que se reparta y se convierta en una especie de masa con tropezones. Pero eso sí, ¡deliciosa! ¡Deliciosa! Como ves, estoy utilizando unas galletas, bueno, aquí son muy comunes, las llaman galletas tostadas. Son así, alargadas, pero te vale cualquiera, galleta amarilla, la que quieras, que sea así fácil de romper y un poco blandita. Así que, ¿cuál vas a poner? ¡Claro, la que más te guste! ¡Eso es! Como ves, queda brillantito, brillantito. Pues bien, con esto al molde. En mi caso, de 18 centímetros de diámetro. Y como ves, lo tengo forrado con papel de horno y papel de acetato. Pero podrías no forrarlo con nada, simplemente luego pasas un cuchillito para desmoldar. Aunque siempre queda más bonito si pones un papel de plástico por los laterales para que así quede la pared más fina y elegante. Una vez que tengas todo volcadito, lo que vas a hacer es apretar para repartirlo. Y mientras lo haces, también puedes suscribirte al canal, que es un momento fantástico. Y dale a la campanita para que te avise de todas las novedades. Además, si me regalas un like, un me gustita, pues me ayudas un poquito. Bueno, ya veis que aprieto bien para que quede compacto total y quede además la superficie lo más plana posible. Y ya tendríamos media tarta hecha, solo nos falta decorar. Y lo hago con nata, crema de leche, crema para batir o montar, concretamente. Media taza o 100 mililitros que caliento, como ves, en el microondas. Podrías calentarlo sin ningún problema en un cazo que aquí da exactamente igual. Lo importante es que esté muy caliente, pero sin llegar a hervir. Luego vuelca sobre 100 gramos o media tableta de chocolate picado. Y a darle vueltecitas. Al principio le cuesta un poco, pero pasados unos instantes, esto se convierte en una salsa de chocolate lisa y brillante. Que es perfecta para cubrir este espectacular pastel. Así que allá vamos directamente. Como veis hoy, ni horno, ni gelatina, ni huevos y harina la que traigan las galletas solamente. Bueno, ahí está. Volcamos la salsita. Vamos a mover un poco el molde para que se reparta y quede la superficie plana. Y ya tendríamos esta maravilla preparada. ¿Qué te quieres liar? Pues decorala un poquillo. En mi caso, con un poco de sirope de chocolate blanco. Que es muy parecido al chocolate blanco fundido. Vamos a poner un chorrito en el centro. Y listo. Y luego, con un palillo, vamos a moverlo un poco para darle un poco de forma. Así casi anárquica. Que quede un poco divertido. Venga, vamos a por ello. Unos cuantos palitos hacia los lados y solucionado. La decoración. ¿Cómo más te guste? Ya ves que yo estoy utilizando un poco de sirope de chocolate blanco. Una maravilla. Hacemos un dibujo así anárquico por encima para darle contraste de color. Y además, el dulce del chocolate blanco queda genial. Pero la verdad, puedes decorar como te dé la gana. Que va a estar rico siempre. Y después, voy a explorear por el borde. Un poco de la misma galleta del principio picadita. Y ya tendré la presentación terminada. Solo me falta que enfríe para coger consistencia. Y postre listo. Así que me voy directamente con él a la nevera o refrigerador. Allá que me voy. Lo voy a dejar, bueno, mínimo dos horas. Aunque yo recomiendo un mínimo de cuatro. Para que compacten los sabores y la textura quede bien bien conseguida. Que lo quieras hacer de un día para otro. Perfecto. Quedará todavía mejor. Mira que pinta, madre mía. Venga, vamos a disfrutar. Porque la parte de sacarlo del molde y ver el resultado final. Siempre es una alegría. Venga, vamos a por ello. Lo primero, quitar el molde. Si no se te engancha como a mí, pues mejor. Y luego retiro este papel de plástico que siempre hace que los acabados sean bonitos. Yo lo compro en papelerías, en formato folio, corto tiras y la reutilizo un montón de veces. Si te queda un poco rugoso, simplemente con pasar una lengua de repostería por el borde, ya lo solucionas. Y después, a coger un pedazo. ¿Por qué? Pues porque te voy a enseñar ahora lo más importante. Que al igual en las personas, en los postres, es el interior. Y mira, 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 que maravilla. Vamos a cortar una ración que ya ves que es potente, densa y sobre todo muy chocolatosa. Deliciosa total. Mira, 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 mira. guau qué pedazo de pinta un postre fantástico de chocolate con ese toque a galleta y nuez que a todos nos encanta un postre diferente que se prepara sin horne y que yo creo que tienes que probar mira el interior de esta maravilla cremosito chocolatoso lo tiene todo seguro que te apetece un montonazo aunque todavía tengo una última idea se trata de un pastel de nutella hiper cremosito y más fácil de hacer de lo que nunca se imaginan empezamos por la base de nuestra tarta como en tantas otras lo primero va a ser triturar las galletas hasta convertirlas en un polvo de galleta podéis hacerlo colocándolas dentro de una bolsa y machacándolas con una botella o un rodillo de cocina o bien usar una trituradora de alimentos como estoy haciendo yo como veis podéis utilizar cualquier tipo de galleta pero yo estoy utilizando estas integrales que creo que van genial para este tipo de tarta así que a triturar las una vez que las he convertido en polvo las paso a un bol o recipiente más amplio ahí mismo para dentro a esto le vamos a sumar la mantequilla la cual he calentado ligeramente en el microondas para que esté totalmente líquida ahí va para adentro esto lo vamos a remover y mezclar hasta conseguir tener una textura uniforme así que un minutillo 2 toca darle vueltas aquí hasta que todo coja un color como el de la arena mojada más o menos una vez que lo tienes que está el color más o menos uniforme lo tendremos listo lo podemos pasar al molde a utilizar que ya os digo que en mi caso tiene 23 centímetros de diámetro y como veis tiene el lateral de silicona si tenéis un borde de otro tipo de metal por ejemplo lo que se puede hacer es ponerle una tira de papel de acetato que es un papel plástico que se compra en papelerías y listo tendréis el mismo efecto una vez añadida la galleta ya veis que lo que toca es aplastarla bien con la parte de abajo de un vaso para que quede bien bien prensada así tendremos una capa dura que nos sujete bien la tarta y además que no se nos mueva perfecto lo que haremos es reservarla en la nevera o refrigerador mientras preparamos el relleno de esta tarta de la pan rica y si os estáis preguntando si podéis utilizar cualquier tipo de crema de cacao de marca blanca nutella nocilla la que queráis bueno vamos con el relleno colocamos el queso de untar en un recipiente bien amplio y vamos a sumarle el azúcar 85 gramos que os puede parecer poco con respecto a esta cantidad de queso pero como la crema de cacao que vamos a utilizar o sea la nutella también trae dulce se compensa perfectamente lo que vamos a hacer es coger unas varillas remover un poco antes de encenderlas para que el queso se pegue al azúcar glass y luego a batirlo bien aprovechamos para batir a tope que quede muy cremoso y siempre de vez en cuando pasamos por los laterales y por el fondo para que el azúcar glass no quede por ahí adherido y lo perdamos así tiene que quedar una especie de crema perfectamente ligada veis con ayuda de una lengua de repostería paso por los bordes y por el fondo para comprobar que no me quedan grumos y que está todo bien integrado y luego hacia adentro la nutella crema de cacao no cilla lo que utilices para que esto te mezcle más fácil la nutella a temperatura ambiente vale porque luego tenemos que batirlo todo junto podéis utilizar unas varillas de mano o unas eléctricas que acabaréis mucho primero si tuvierais la nutella o crema de cacao de la nevera fría estará más dura y nos va a costar mucho más trabajo mezclarla así que a temperatura ambiente vamos a batir como os he dicho antes bien y pasando por los laterales y por el fondo para que todo se integre y al final tengamos una crema con esta textura tan espectacular a que apetece comer la cucharada pero bueno mejor la reservamos porque con ella vamos a hacer una súper tarta vamos a potenciar este súper sabor con un chorrito de esencia de vainilla y una cucharada sopera bien llena de cacao en polvo estas dos cosas le van a dar un toque diferencial un punch de sabor que merece mucho la pena yo creo que es la clave de hoy lo que hace que esta tarta sobresalga sobre las otras y como veis la técnica la misma de antes movemos un poquillo con las varillas y luego las encendemos para que se reparta perfectamente siempre sin olvidarnos de los laterales y del fondo ahí está yo creo que ya lo tengo todo bien mezclado así que lo que me va a tocar es parar la maquinita sacar de la nevera nuestro molde con la base de galleta integral con mantequilla preparada y a rellenar venga lo tenemos por aquí y listo lo que vamos a hacer es coger el bol y directamente soltar toda la crema encima ahí va es que la verdad da gusto solo verla caer mirar 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 qué pintita más rica madre mía acordaros de utilizar toda la crema que no se os quede pegada por el bol y ahora que la tenemos toda en nuestro molde lo vamos a hacer bailar moverlo así de un lado a otro para que la crema vaya bailando y así se va alisando y nos queda toda a la misma altura una capa lisa y perfecta muy sencillo lo que haremos ahora es reservarla en la nevera o refrigerador mientras preparamos la crema de cobertura para lo cual colocamos la nata o crema de leche en un cazo a fuego medio luego añadimos la crema de cacao y a remover como la nata o crema de leche va a estar caliente la nutella se va a ir deshaciendo poquito a poco y tendremos una cremita con un color muy potente y os aseguro que un sabor delicioso así que a darle vueltecitas vamos a pasar el tiempo rapidito y notaréis como poco a poco se va convirtiendo todo esto en una crema de chocolate con esta pinta mira 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 de cerca madre mía cremoso con un color y un aroma espectacular ahora sacaremos de la nevera nuevamente el molde con la base de galleta y la crema del relleno encima y vamos a poner esta nueva capa que es la última y la que va a coronar la super tarta de hoy el truque muy sencillo volcarlo encima poniendo siempre una lengua cucharada en medio así el golpe de calor no nos afectará tanto lo que hacemos es echarla encima y luego mover el molde un poco para que se reparta y quede una capa uniforme también os recomiendo que esperéis unos minutos para que la crema no esté demasiado caliente una vez que ya la hemos echado y hemos repartido para que quede por toda la superficie ahora si vamos a ir a la nevera por última vez a dejar nuestra tarta la vamos a dejar en la nevera o refrigerador durante al menos cuatro horas para que coja cuerpo y quede lo más compacta posible en este tiempo quedará ya suficientemente cuajada y podremos disfrutar de ella así que os lo voy a enseñar vamos a desmoldar como veis por arriba una pinta espectacular para desmoldar siempre os recomiendo mojar un cuchillo liso y pasarlo por el lateral de tu molde así el desmoldado va a ser más limpio pero antes voy a darle un toque decorativo coloco una hoja de papel o silicona por encima y voy a ponerle unas rayitas con un poco de leche condensada para darle un contraste a la superficie negra veis un detalle que no tiene mucha importancia pero bueno que a mí me gusta darlo ahora sí vamos a desmoldar la tarta retiramos el aro lateral y listo así de fácil lo que os recomiendo en este tipo de tartas que no llevan gelatina es pasar luego una lengua por el lateral veis así convertimos una tarta normal en una tarta con un acabado perfecto si es que hoy os cuento un montón de trucos y ahora lo más importante el interior como en las personas bueno lo que hacemos es cortar una porción y enseñaros la espero que os guste tanto como a mí vamos a hacer así una porción generosa bien cortada y con esta misma pala la vamos a extraer venga aquí la tenemos que no se nos caiga porque si no en cámara queda bastante más feo y mirar mirar es que las cremas se caen sobre sí mismas una sobre la otra que pinta mira el corte mira el corte que cremoso que cremosa que te apetece disfrutarlo ahora mismo y no me extraña porque los postres cremosos siempre apetecen de hecho los de hoy me apetecen los tres no sé por cuál decidirme primero ayúdame diciéndome en los comentarios si prefieres esta maravilla que hemos preparado de queso este que preparamos con galleta o el último de nutella una fantasía de sabores con mucha facilidad y eso sí no te voy a dejar solo si todavía quieres ver más vídeos ricos mira qué pinta tienes no te lo pierdas pulsa y a disfrutarlo